Y no esperemos más, porque las puertas se abren para presentarlo a él, Joyán Cordero delante. Su escenario favorito es el metro, actor, artista callejero, y trabaja justamente cantando principalmente como Michael Jackson. Y quiere, fíjese, probar suerte nuevamente aquí en La Huyncha. Yo me rindo a tus pies, Joyán, igual que las redes sociales que te han alabado. ¿Qué te ha parecido esto que has despertado tú? Súper bien. Pero, explícate un poco más en la respuesta. Súper bien, Karen. No, pero cuéntanos, por ejemplo, en la calle, ya te reconocen más. Súper buena recepción me han recibido, y me recibieron, y muy buena recepción. Buena, buena, buena. Y eso es bueno. Don Eduardo Ravani, que eres al lugar. Te va a ir muy bien. Gracias, Karen. Bueno, nosotros nos rendimos ante la opinión del público. La gente lo pide. Es así lo que ha pasado. Y pienso, digamos, que tú tienes una actitud distinta, diferente. Tu humor es un humor que no encontramos en otros competidores. Y la verdad es que nos llegaste con su mensaje. Lamentablemente, la última vez, tú viste residuos de la primera instancia. Por lo tanto, te ganó la competencia. Yo espero que en esta oportunidad te va a ir muy bien. ¿Estás preparado? Más adelante, Monta. Un poquito más adelante para que te dure más la rutina. Eso ahí. ¿Estás preparado? Ahí ganaste un minuto. Sí. Entonces, que corra la huincha. ¡Ya! ¿Qué talca? ¿Qué talca? ¿Qué talca festival? Es que me estoy preparando para el festival de Talca. La verdad es que yo quiero ganar Don Álvaro. ¿Sabe por qué? Porque si yo voy a Talca, después voy a poder ir a París. ¿Entiendes? Y si voy a París, me voy a poder ir a Londres. London. Los Beatles. ¿Qué talca? Entonces, yo quisiera estar en Talca también porque Doña Pancha, yo tengo una polola nueva. ¿Sí? ¿Así? Sí, la conocí en taller y la conocí por Instagram. Y ella tiene una mamá que no me quiere mucho porque cree que yo estoy loco. ¡Ah! ¿Qué raro? ¿Por qué cree que yo estoy loco? Yo no estoy loco. Don Ravani, yo no estoy loco, de verdad. ¿Cierto, Don Michael? Yo no estoy loco. ¡Eh! ¡Uh! ¡No! ¡No, yo no estoy loco, eh! ¡Yo no estoy loco! ¡Uh! ¡Oh, no! ¡No! ¡Yo no estoy loco! Yo quiero estar en el festival de Talca, de verdad. Ah, porque el festival de Talca es en Talca y se celebra la fiesta de la independencia de Chile, cuando Don Bernardo Higgins, con la carita blanca y el pelito rojo, ese que sale en la moneda de 10 pesos, que me dan harto, me dan harto en la moneda de 10 pesos en el metro, ¿se acuerda? ¡Uh! ¡Uh! Entonces, yo quiero estar ahí para gritar por la independencia de Chile, porque me ha divertido. ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Se hace justicia! ¡Y ahí está! ¡Aplaudido, celebrado, nuestro querido Joyán! Mezcla de Jorge y de Ana, tus papás. ¿Estás feliz? ¿Pero qué pasó? Ganaste, o sea, clasificaste para los duelos. Ah, bueno. ¿Estás contento? Que es súper... Pero escuchaste, no te diste cuenta de los aplausos de la gente. Joyán, tu estilo de humor es tan original como tu nombre, de verdad, nos sorprendes a todos, es inesperado. Es un humor, es tumor, es humor benigno, es como un tumor benigno, de verdad. Usted tenía un casete que se llamaba Tumor Benigno, yo lo tenía, o sea, lo tengo. Mira. Aprobado. Ah, tú lo compraste, gracias. Sí, yo lo compré, en la Feria del Disco, en la Feria del Disco. Y dice acá que te manejas mucho, tu escenario favorito es el metro, y se nota que manejas la huincha porque hay muchas escalas mecánicas. Sí, porque es como alargado, angustio. Felicitaciones, Joyán, otra vez nos hiciste. Gracias, Álvaro. ¡Muy bien! Aprepararse, por favor, querido Joyán, por allá para que te encontremos en los duelos en un ratito más.